Porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo Porque no decís que te retirás Porque te duele tener que saber ser menos Sonto, sos un tarado Vos sabés que conmigo estás más que refugiado Que no le pego al viajero casi retirado De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado Sonto, yo te tiro rima Por un lado de este tenis subiéndote a la tarima Este es un camino que está lleno de minas Esquivo la necesaria pa' llegar hasta la cima Y vos seguís ahí abajo Las omegas dicen que yo no sé un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané Si lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que todos los minutos te solté la preparada Si yo a un contrabón no tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo te lo digo en la cara Como me salga, como si nada Solo te vengo a mostrar comida, solo entrada Vos elegís y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada No, 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 no